La finca se llama La Romelia en honor a mi mamá y en honor a ella también que las parras tienen más de 15, 17 años Tengo vides en mi casa que fueron el fruto del trabajo de mi viejo y salió esto de la vendimia y me propusieron hacer vino La parra mía debe tener más de 50 años y verla hoy en un vino es fuerte La idea es sacar una buena calidad para representar vino a Comodoro La tierra es súper, súper grata con nosotros Estas características organolépticas hacen que sea muy agradable el vino que podemos llegar a producir La agencia está trabajando, sobre todo en el área de agroalimentos en todos aquellos cultivos que potencialmente son aptos para nuestra región Y bueno, hoy se ve reflejado el fruto de eso Que podamos mirar cómo van creciendo estos emprendimientos a nosotros llenos de alegría y a partir de ahí hoy vamos empezando a marcar un camino con otro tipo de ordenamiento para que eso sea más eficiente y bueno, de a poquito uno va viendo en Comodoro que estas cosas empiezan a suceder y bueno, pues nada